bueno señoras como siempre bienvenidas y bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de piscis pisiana pisiano vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted y si ahora pisiano si en este momento estás viviendo algún tipo de problema algún tipo de incertidumbre algún tipo de intranquilidad algún tipo de inseguridad se está presentando conflictos o situaciones personales y sobre todo en el plano espiritual porque sientes que alguien puede estar haciendo algo para dañar tu familia para dañar tu trabajo para traerte problemas yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad te comuniques conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno el número de contacto mi número de whatsapp más un nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno comenzamos con la primera carta del signo de piscis tres de oro sota de oro siete de basto cinco de basto la carta del ocho de copas es posible pisiano a pisiano que el día de hoy salgas a hacer algunas compras cuando yo veo el tres de oro con la carta de la sota de oro esta carta es bien interesante porque no habla de desempeño nos habla de compras es posible que usted el día de hoy vaya a salir a hacer algunas compras algún mercado algunas tiendas algunos repuestos que hacen falta en tu casa porque el tres de oro con la sota de oro de eso nos habla a eso nos advierte que es posible de que usted tenga que salir el día de hoy a comprar comida para su casa de hacer algún mercado o comprar algunas cosas que necesita es posible que un día de hoy usted vaya a salir a comprar algunos repuestos que vaya a mandar a reparar algo dentro de su casa o necesitas comprarte calzado ropa o algo de vestir lo es cierto es el tres de oro con la carta de la sota de oro habla de compras que se van a realizar el día de hoy también el tres de oro con la carta de la sota de oro es una carta donde nos habla de un proyecto el cual tu hija o tu hijo va a realizar porque aquí habla de una persona joven que va a comenzar con un proyecto que va a comenzar con un negocio que va a invertir dinero en alguna empresa es más esta carta habla mucho de negocios digitales de negocios en la bolsa de cripto monedas de comprar acciones este es una esto es una carta donde el dinero se mueve constantemente ahora tenemos el 7 de basto con el 5 de basto y el 8 de copa el 7 de basto con el 5 de basto y el 8 de copa de copas nos habla de una fiesta o de una reunión familiar que en cualquier momento en el transcurso de este mes va a llegar esta carta me habla me dice mira pisiana pisiano prepárate porque en este mes vas a realizar una fiesta una reunión un compartir con un grupo de amigas con un grupo de amigos también es una carta de entusiasmo porque es una carta que habla de la culminación de una etapa de la culminación de un proceso me parece que en tu familia van a soltar o van a liberar a alguien que estaba pasando por un proceso legal estaba teniendo un proceso legal hay un proceso legal que se cierra que es culmina el 7 de basto con el 5 de basto y el 8 de copa también nos habla mucho de lo que tiene que ver la estructura de la casa de la vivienda esta carta nos indica el hecho de que es posible que en nuestra casa que en nuestro hogar en el sitio que estemos habitando estemos presentando algún tipo de problema con alguna filtración alguna ruptura de una tubería algún problema eléctrico algún problema con el gas o sea esto habla de la estructura de la casa de la vivienda del hogar que puede estar teniendo algunos problemas también habla de grietas en las paredes o hablar de problemas en los techos que esté filtrando de problemas dentro del hogar ahora esta carta representan las enfermedades hereditarias y usted amiga y amigo del signo de piscis es posible que en este momento esté padeciendo de algún tipo de enfermedad hereditaria una enfermedad en la cual tu abuela o tu abuelo o tus padres la hayan tenido como la diabetes la hipertensión problemas en los riñones miomas en ovarios y anzheimer esto hay que estar muy pendiente hay que estar muy a la expectativa de lo que pueda estar pasando lo que pueda estar después tenemos la carta de la sota de basto la carta de la sota de basto habla del buen hijo vuelve a su casa esta carta de la sota de basto habla de que se tiene unos hijos maravillosos esta carta habla pisiana pisiano que es posible que tengas una hija o un hijo que en cualquier momento vaya a tener la necesidad de tener que viajar me parece que tu hija o tu hijo va a comenzar para el año que viene porque esto ya está hablando de unos meses un cambio que tiene que ver con los estudios prepárate para el año que viene pisiana pisiano porque siento que tu hijo o tu hijo va a comenzar una carrera va a comenzar los estudios y va a querer como viajar o irse estudiar afuera o a otro sitio 5 de espada que hablan los problemas estomacales las infecciones aquí habla mucho y con mucho cuidado el día de hoy piscis mira piscis si tienes que comer tienes que almorzar si vas a cenar ten cuidado con lo que vayas a consumir porque el 5 de espada habla de problemas con la comida que te vaya a caer mal que te vaya a dar una mala digestión o que te vaya a producir una acidez un problema estomacal o que vaya o que te comas alguna comida que te produzca en la piel algún tipo de reacción la reacción a la comida el 5 de espada también habla de infecciones urinarias entonces hay que estar muy pendiente de toda esa área toda esa situación la carta del carro la carta del diablo esta carta habla como que si tus caminos lo tuviese bloqueado piscis como que si tú últimamente me diga mira en eso yo siento que las cosas no se me están dando yo me siento bloqueada yo me siento bloqueado no consigo dinero no consigo trabajo o donde estoy no me está yendo bien me siento estancada me siento estancado te sientes bloqueada o sea una carta a la carta del diablo con la carta del carro donde tú no pierdes la energía tú no pierdes las ganas de evolucionar y crecer pero sientes que todo se te pone cuesta arriba que se te hace difícil el diablo con la carta del carro también dice que tengas cuidado a la hora de tomar el transporte público y te voy a decir algo piscis si tienes que mandar a una hija oa un hijo que tiene 16 17 18 años 13 12 años lo tienes que montar en un vehículo para que vaya a visitar o vaya para la escuela vaya a ver a alguien o le estás pagando a una persona para que lleve a tu hija o a tu hijo al colegio observa analiza pregúntale que habla con esa persona que se dice porque la carta ve el diablo con la carta del carro hay personas que pueden estar bombardeando los pensamientos totalmente negativos para tu hijo para tu hijo el diablo con la carta del carro aquí habla de que tú en esto tú en estas noches te voy a preguntar algo para los que manejan del signo de piscis para aquellas personas que tienen vehículos para aquellas personas que manejan ustedes en estas noches no están manejando y de repente del lado derecho vieron como algo negro como un espíritu como algo que estaba parado y cuando miraron por el retrovisor ya no estaba porque la carta del diablo con la carta del carro a usted una carretera o en una autopista o en un montarral donde hay una vía a usted se le va a aparecer una espiritualidad demonio algo oscuro eso es lo que dice esta carta esta carta también la carta del diablo habla de las malos sentimientos de las personas que están rodeando muchas personas negativas 5 de oro la carta del rey de copa 5 de oro la carta del rey de copa esto habla de una celebración porque va a firmar un contrato va a firmar un convenio vas a llegar a un acuerdo te van a cancelar un dinero que te adeudan un dinero que que te tienen y también me parece que vas a acordar un dinero o es una demanda o es un juicio un proceso o una persona te debe algo y van a acordar cancelarte lo o tú vas a acordar con alguien cancelarte lo 6 de espada es importante evitar levantar objetos pesados y realizar movimientos bruscos amiga y amigo del signo de crisis tienes que proteger tu columna cuidado con movimientos bruscos cuidado con agarrar algo y de repente tú sientas que la columna te traquea mucho cuidado con esto habla que te estás preocupando en exceso yo sé que la cosa no está bien pero la preocupación en exceso te produce ansiedad te produce estrés veo que a nivel emotivo sentimental amiga y amigo del signo de crisis para aquellas que están solteros solteros para los que están necesitando una pareja a su lado o quieren una persona a tu lado esta carta habla que usted va a tener una relación que usted va a tener una relación un romance con una persona pero esto va a comenzar esto va a comenzar en aproximadamente unos ocho días vas a conocer a alguien y vas a comenzar una relación es más aquí habla el nombre de gabriela 10 de basto 4 de oro el 4 de oro con el 10 de basto vas a mandar a hacer algunos arreglos en tu casa amiga y amigo del signo de piscis tu número de la suerte piscis el número 3148 me voy con aries gracias